Con más sentimiento, con más corazón, y a su propio estilo, sigue envidiarle nada a los demás. Aquí está, C. Linda Vargas, la voz de tu corazón, y son los mágicos del folclor. ¡Qué bonito suena! Muchas veces te he lastimado, hasta te hice llorar por mi amor, perdóname por no valorar tu amor. Nadie sabe lo que tienes, el día en que lo pierdes, yo te estuve entre mis brazos, pero ya te perdí. Yo te estuve entre mis brazos, pero ya te perdí. Así Ay amor, amor, no me dejes sola, quédate conmigo, luchemos por nuestro amor. Ay amor, amor, no me dejes sola, quédate conmigo, luchemos por nuestro amor. Quédate conmigo, luchemos por nuestro amor. Y de su propia inspiración, desde el fondo de su corazón, estos son tus sentimientos, Celita Vargas. Desprésalos, así con amor, así es, Celita Vargas. Nadie sabe lo que tienes, hasta el día en que lo pierdes, y lamentablemente yo me equivoqué. Solamente te digo, mi amor, que me des una oportunidad, quiero que luchemos por nuestro amor. Muchas veces te he lastimado, hasta te hice llorar por mi amor, perdóname por no valorar tu amor. Nadie sabe lo que tienes, hasta el día en que lo pierdes, yo te estuve entre mis brazos, pero ya te perdí. Ay amor, 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 no me dejes sola, quédate conmigo, luchemos por nuestro amor. Quédate conmigo, luchemos por nuestro amor, quédate conmigo, luchemos por nuestro amor. Ay amor, amor, no me dejes sola, quédate conmigo, luchemos por nuestro amor. Ay amor, amor, no me dejes sola, quédate conmigo, luchemos por nuestro amor, quédate conmigo, luchemos por nuestro amor. No te vayas mi amor, no me dejes, quédate conmigo, y conjitos los dos, luchemos por nuestro amor. Y que dicen los amigos de Tierra María, guánuco, y así llegamos a Pucalpa. ¡Gracias y todos! ¡Vamos a bailar y a gozar! ¡Vamos a bailar y a gozar! ¡Hala! ¡Mira cómo está bailando y zapateando! ¿Quién, quién? ¡Giovanita Vargas Martínez! ¡Mamacita! ¡La compositora número uno, eh! ¡Ahí está, Giovvanita! ¡Que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva! ¡Que rico! Y es Celita Vargas esta noche, con mucha cariño para todos ustedes, para todos los amigos del Club de Fans que han venido esta noche a bailar, a gozar. ¡Las chicas de los corazones! ¡Que se mueva, que se mueva, que se mueva! Gracias.